Fernan Pavia Farrera nació en la ciudad de Tuxtla de Gutiérrez el 20 de agosto de 1920 egresado de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1944 compaginó su labor como médico con su inquietud por el estudio de la historia lo que le llevó a formarse como cronista historiador e investigador actividad que a partir de 1980 ocupó su tiempo de forma completa primero claro leí libros de historia pero no quedé conforme con las descripciones históricas entonces pensé que tendría que buscar documentos originales y esos documentos originales pues fueron los códices y así me fui penetrando en los códices fui conectando eventos de Chiapas en relación con esos códices para por lo menos principiar con con datos para la formación de una historia datos que fueran que eran dignos fueran comprobables documentalmente considero como cronista que pues nuestro oficio es describir lo sucedido en el curso del tiempo eso puede considerarse como una aportación previa para que los historiadores vayan tomando la información verificada que nosotros vamos a estar aportando es decir es una una diferencia entre lo que es un cronista y lo que es un historiador yo comencé a escribir como no tenía ninguna escuela de escritor ningún taller simplemente comencé con la idea de dejar con la constancia de la constancia de lo que fui aprendiendo que aclaraba mis dudas anteriores hecho concreto lo sucedido en el sumillero actualmente la leyenda es lo que predomina la leyenda debe tener dos elementos básicos primero la narración de un hecho segundo la interpretación que se da a esa narración entonces toda leyenda tiene una base de la leyenda debe buscar cuál es la base cierta que escribe el hecho yo empecé a escribir desordenadamente a hilar eventos eventos pero decía yo bueno quien va a creer lo que estoy diciendo entonces creo un personaje fantasioso entonces creo que es el que me da la información y yo aprovecho de la información para decirle lo que he encontrado entonces es un intercambio entre un personaje virtual y un personaje real para por lo menos darle un interés a los lectores porque dije yo no puedo escribir una historia no estoy capacitada para escribir historias de Chiapas pero si quiero que la gente sepa que conozcan los hechos que están conjuntos en las historias de Chiapas pero necesito pues tener el apoyo y el apoyo virtual de un personaje esa fue la ocurrencia así fue como publiqué los primeros seis libros que me venía a la cabeza en una forma desordenada y así hablaba yo pues me fui dando cuenta que lo que yo quería era dar a conocer que Chiapas y que Tusla tienen historia paralela a la historia de México porque México no saben nada la historia que tiene más datos sobre Chiapas y México a través de los siglos y los datos no son certeros ahí también aparece el sacrificio legendario de los siglos en México a través de los siglos y ahí se borra se borra Chiapas porque ya Chiapas pertenece a la Capitanía se crea la audiencia de Guatemala entonces los asuntos legales se veía todo Chiapas 300 años en la Capitanía General de Guatemala entonces en México se olvidaron de Chiapas luego viene ya la independencia del Comitán en México no le dan importancia en Centroamérica no le dan mucha importancia ellos tienen sus versiones de cómo se va gestando la independencia movimientos que hay en Guatemala, en El Salvador, en Honduras movimientos previos pero realmente oficialmente la primera declaratoria de independencia es la del Comitán está fichada está fichada y están los antecedentes la propuesta de los integrantes del Cabildo para hacer la independencia está en documentos ahora al respecto de esta etapa de Chiapas que ya está por celebrarse los 200 años en el año 21 al respecto creo yo que se deben dar explicaciones del contenido de unos 7, 8 documentos que hay pero no agregar no convertir en leyenda cuando está uno escribiendo encontrando documentos fuentes primarias de información van saliendo muchas fuentes para ir escribiendo van saliendo temas empieza uno a escribir un libro y no va uno a la mitad cuando ya están saliendo otros temas para otros libros no son investigaciones pensar puede ser en estilo yo no pienso voy a investigar sobre esto sino que ahí trabajando voy encontrando elementos y luego digo ah pues esto me puede interesar aparto las informaciones ya con intención de que puedan extenderse a libros si no son lo suficientemente extensas las utilizo para los trabajos que presentamos en congresos en encuentros de cronistas el caso es llegar a los encuentros de cronistas llegar a conocer cosas de Chiapas en Chiapas su labor ha sido ampliamente reconocida como escritor y cronista autor de más de medio centenar de libros en el año 2014 recibió el premio Chiapas con decoración que ha coronado su carrera como cronista que aún tiene frutos que legar a su estado por la conciencia de la necesidad de servir un hacho